¿Qué son diez palabras? Apenas un suspiro, apenas casi nada. Apenas una simple frase, una idea, apenas una respiración entrecortada. Fonemas y lexemas, palabras que con tinta suavemente son guiadas. Pensamientos que naufragan en la orilla de tus mentes anheladas. Un paso del camino, un sueño que no quiere intentarlo, un final escrito que muere antes de empezar a contarlo. Un infinito terminable, un sentimiento intocable que este folio imagina. Diez frases con diez palabras, una idea que ya termina. Porque quiero ser tu amigo, ser tu acompañante, tu caballero. Porque me sobran diez palabras para decirte que te quiero. Perdona, ¿has dicho algo? No, no, no tiene importancia. Perdona, ¿ver gustado? Perdona, ¿verdad? Perdona, ¿verdad? Gracias. Gracias.